El piso está bien, pero Pato, ¿viste? Sí. Bien amariposa. Árbol, vení a acostarte acá, con la copa a los pies, el tiempo, el amor, quiere vernos morir, quiere vernos volver. Haber estado por no saber, haber creado por no poder, haber creído estar entendido, haber el ego, si aguanto también, perro, vení a ladrarme acá. Dejaste la carrera en el piso, la canción es libre. Haber, haber estado por no saber, haber creado por no poder, haber creído estar entendido, haber el ego, si aguanto también. Haber creado por no saber, haber creado por no poder, haber creado por no, ¡Suscríbete al canal! Abajo, tan alto Haber estado por no saber Haber creado por no poder Haber creído estar entendido Haber el lejos y aguantar también Haber estado por no saber Haber creado por no poder Haber creído estar entendido Haber el lejos y aguantar también Haber, qué más Haber, qué más Haber, qué más